Si yo hago mi modelo, me abrigo mis posibilidades en todo lo que puedo y algunas veces me voy a olvidar por problemas de actividades que tengo aquí en la universidad. Pero dentro de lo que yo puedo, siempre lo ayudo. Sin caerme nunca en ningún tipo de problema, el que me vea se va a reír de mí. Hay veces, no, de haber que vivir un poco independiente de lo que piensa la gente. Porque todo el mundo no tiene el mismo nivel cultural para comprender las cosas. Aquí en el caso yo le ayudo a mi caída al lado. No, yo le consiguió como a esa. Le consiguió. Era ahí que yo le siguió. Y así como uno se salió no tanto de la escuela y voy para el trabajo.